...sertidumbre, por lo que el fortalecimiento de la investigación criminal implica contar con bases de datos confiables, con protocolos de intervención de cada una de las especialidades periciales, equipo con tecnología de punta, certificación... ...elementos tanto en México como en el extranjero para seguir siendo uno de los mejores servicios periciales en América Latina, y por qué no decirlo, en el mundo. Uno no sabe qué es lo que hay, y para ello se requiere de un equipo que sea no intrusivo, pero que se pueda hacer el análisis de manera rápida, para que no interfiera con la organización policial como tal. Eso es parte de lo que tenemos. Amigo, ¿qué traes? Nosotros acá traemos un equipo que acá, de la química, nos hizo a favor de apoyarnos, hacemos reconocimiento.